Es que me encanta, buscate la de más de parte No te van a bañar, vení Yo te preparo a la piscina para ir con espumilla, con un colón y con cloro Firmar documentos Inmediar un previo aviso Sin cruzar un juramento Hemos hecho un compromiso Sin promesa nos marchamos Y te obligo a mi movimiento Y aún así sé que soñaba tú conmigo Yo contigo Hay tu destino como el río Si eres vela yo soy viento Si eres causa yo soy río Si eres llaga yo lamento Nada habló de enamorarnos Pero Dios ha sido quibichón Y tan solo de tratarnos Ha nacido Ha nacido Ha nacido Ha nacido Con todo mi corazón Yo te arreglar Yo te arreglar Yo te arreglar ¿Qué tal?